Para ser específicos de una forma épica, estuve viendo porque yo dije Yo sé que de este teléfono hablé Así que, literalmente este video me lo voy a guardar para el 30 Pese a que haya salido hace unos días Porque el año pasado hablamos sobre el Xiaomi CB1 ¿Sí? Mira que nivel de picardia estamos hablando Si querés por acá te dejo el video Sé que muchos de mis suscriptores actuales no lo vieron Así que si quieren indagar por las calidades viejas del canal Podrían ir a chequearlo Y si dejan comentarios los voy a estar respondiendo En eso y en este video obviamente Ahora, volviendo Tenemos el Xiaomi CB2 Y realmente dije, espera, vale la pena hablar Yo sé que mi público mayormente es de Argentina Y por ahí a lo mejor no sé si vale tanto la pena Estuve hablando con GM Store que es una tienda acá de Argentina Y a la vez también vi el precio de forma global Igual ahora vamos a hablar sobre eso Y dije, no, dale, a ver Vamos a dejar de pensar solamente en el país Tenemos que presentar este equipo Para que la gente que me mira Y no es de Argentina Sepa sobre la existencia Porque realmente es un equipo Es un equipazo Y para Argentina también puede ser un equipazo Pero primero tenemos que esperar a Xiaomi Y después tenemos que esperar a Argentina Un momento en listo Argentina, por la juventud Comenzamos Bueno, primero que nada dejame comentarte una cosita Sí, estuve hablando con GM Store Que, bueno, también podría haber hablado con Del Barco Pero justo estaba hablando con él Y dije, bueno Tac, agarré y le mandé captura de pantalla De la información que no estaba haciendo el guión El día de ayer Y dije, bueno Mirá capo Salió esto ¿Qué te parece? Tiene un precio re lindo Y encima tiene esto Así que no sé Yo le dejé la data Vamos a ver dónde lo traiga Y si lo trae, evidentemente se lo voy a pedir Además no es un teléfono tan caro Pero vamos a hablar primero Sobre una cosita importante Te voy a sacar esa incógnita Que dije, uh, se copió de Apple Tal y cual A ver, en realidad se puede decir que Sí Pero no, gente A ver, el iPhone 14 Pro, Pro Plus Y todas esas cosas Raras Se presentó hace muy poco ¿Ustedes creen que Xiaomi de en serio Tuvo el tiempo de copiarlos En tan poco tiempo? Puede que lo haya copiado en base a las filtraciones Pero en realidad no Porque imagínense si las filtraciones eran erróneas Y justo Se da la casualidad de que Xiaomi lanza un teléfono así Después que Apple haya presentado cualquier cosa Que nada que ver con eso En realidad está bastante justificado Y de hecho este teléfono es un teléfono Pensado Para Uso De cámara Puede ser más por tema blog O por tema de fotos Como vos lo quieras ver Pero lo que tenés que saber es que ahí No tiene ningún sistema de reconocimiento facial Y nada por el estilo Si no Y esto me lo anoté por acá Tiene un sistema De doble Cámara frontal De 32 megapíxeles Cada una O sea no es que te ponen una cámara Ahí como decir Bueno cámara de 32 O que te fudo con esto Y acá tenés una de dos De dos de profundidad Que te va a encargar De hacer el bokeh Y esa cosa que al final Se hace para el culo No Principal Un sensor de 32 megapíxeles Si Que tiene Autofoco Y estaba leyendo esto acá Porque sé que para uno No me anoté el modelo Pero para esto no era Y también tenemos otro más Que es de 32 megapíxeles Que tiene un sensor Gran angular O sea Boom Cámaras Frontales O sea No está al pedo Y encima Adicional a eso Este dispositivo Cuenta con Cuatro Flash LED Adivinen en dónde En el No En la cámara frontal De 32 megapíxeles En realidad tiene Dos flash LED Con iluminación cálida Y otros dos Con iluminación Neutra Que en realidad Más bien sería Como la fría Pero es la neutra O sea el flash Normal Como puede tener Un teléfono Promedio Si Que es más bien neutro Después si la cámara lo ve Frío Es por cosa del lente Que teóricamente Ayudarían a corregir Un poquito los colores En baja luz Y demás No creo No creo Atentos Porque uno asume Flash frontal Como teléfono Gama baja Por esa línea J horrible De Samsung Pero en realidad No es con ese fin El fin de esto Es tratar de regular Un poco Dudo No lo sé yo Yo es lo que yo creo Pero En teoría Se supone que debería Iluminar poquitito No quemarte tanto Tener una buena difuminación Porque Claro está que este teléfono No es gama baja Ni tampoco es gama media O sea Es un teléfono Bastante potente Que teóricamente En expectativa de cámara Que es para lo que está orientado Tiene que ser muy bueno Entonces Justificación del Dynamic Ahí se la hay Ahí lo tenés Ahora Ya que estábamos hablando Sobre la cámara frontal Déjame comentarte Algunas cositas más Sobre la cámara trasera Estoy viendo que me esté viendo bien Porque la verdad Me estaba moviendo mucho Ahora sí Cámara trasera Bueno El main Es de 50 megapíxeles Y no es el JN1 Ni nada por el estilo Tenemos un Hermoso sensor de Sony Que hasta donde me voy a entender Y capacitación técnica En todo este asunto llega Es Más o menos Para no decir Idéntico Al que tiene El Motorola H30 Pro H30 Fusion O el mismo que tiene incluso El Samsung Galaxy Z Fold 4 De principal Hablando de esto Porque después Ya sí El secundario Es un sensor De 20 megapíxeles Que si mis cálculos Mal están fallando Creo que es el mismo Que yo me venía Utilizando para Los sensores frontales Cuando tenían esos De 20 megapíxeles Ofrecidos por Samsung Porque este es de Samsung Pero con una capacidad Angular Para tener un poquito Más de visión Y también Tiene un sensor De 2 megapíxeles Destinado al macro Eso sí Ninguno de estos sensores Está estabilizado ópticamente Lo cual me parece Un poco raro Pero sabiendo todo Lo que le mandaron Al frontal Creo que ahí está Toda la inversión Que no hicieron En la óptica Lo cual está Perfecto En cámaras El teléfono Tiene que ser Muy bueno Gente Ahora Hablando de Tiene que ser Algo bueno Un punto En el cual Te confirmo Evidentemente Que es algo bueno Es el Me acabo de fumar Alto blooper Que no sé Si se los dejé Pero Cosas del barrio Gente que vende Con parlantes de mierda Y tal y cual Y ha surgido Un problema En mi cerebro Y es que me he olvidado En donde carajo Me había quedado Sé que algo de la construcción Había dicho Pero no me acuerdo Que era La cuestión es que La construcción Es un punto Bastante destacable También El cual Ya sí Te afirmo Que está bueno Y no en cámaras Donde dije Debería ser No Acá es Porque está muy completo Y es muy premium Tenemos Vidrio Si Tenemos Gorilla Glass 5 De la parte adelante Y de la parte de atrás Y encima Algo que a los fanáticos De los teléfonos compactos Les va a encantar Es que tenemos Un peso De 170 gramos Claro Hasta que no es el más liviano Del punto de mundo Pero bueno A ver 30 gramos menos Que el promedio Que se acostumbra A ver usualmente Que es casi 200 gramos Entonces La verdad Que está bastante bien Y encima También lo acompaño A la pantalla Porque no es tan Grande No digo que es chica Porque a ver Tenemos paneles más chicos Pero es de 6.55 pulgadas Lo cual para lo que es el peso Creo que no está nada mal Y también por baterías Que tiene este dispositivo Que también está Más o menos grandecita Entonces Medio como que se acompaña Y creo que la combo Está bastante completa 6.55 pulgadas Es un display AMOLED De 1000 nits Con resolución Full HD Plus Ahora Agarrate de la silla Porque Tiene soporte Para 120 Hz 240 Hz De taza Refresco De táctil Que es Lo que se va a encargar De reconocerte Los deditos Más rápidos Y también Tiene 1. Dolby Edition 2. HR 10 Es un panel De 10 bits Que encima Está acompañado De parlantes estéreos O sea Multimedia Está completísimo ¿Sí? Ahora Adicional a eso Tiene Primero Batería 4.500 mAh Lo cual está perfecto Para el chip Que vamos a hablar ahora Con un cargador De 67 watts Que viene incluido En su caja Porque El precio Está bastante bueno Ahora No te hablé nunca Sobre el chip Bueno Resulta que La manzanita De este celular Es que tiene Uno O es uno De los primeros celulares En integrar Un Snapdragon 7 Generación 1 O sea Bueno Creo que es El primero Si Mi Sabiduría En tecnología No No está tan mala ¿Sí? Tiene un Snapdragon 7 generación 1 Y la base de RAM Es de 8 GB Con 128 De almacenamiento interno Este celular Para que lo tomen De referencia Por rendimiento ¿Se acuerdan Del Snapdragon 778G Plus 5G? Bueno El 7 Gen 1 Es el sucesor O sea Está perfecto Este teléfono Y encima Más todavía Tomando de referencia Que esta misma Variante Que es la base De 8 con 128 Tiene un precio En China De 350 Dólares Ya sé Que es un precio De China Y solamente Está disponible En China Y ya después Seguramente A lo mejor Llegó Minance Una variante Global Pero Más o menos Ya tenemos Referencia A ese precio Que 350 Dólares Para el hardware Que tiene Y todo el setup De cámaras Que tiene A ver Entiendo Que hay teléfonos De este presupuesto Que a lo mejor Te da más potencia Pero ¿Qué teléfono Por este presupuesto Te da todo esto Que te está dando Y más todavía Teniendo referencia Todo lo bueno Que tenemos En ese módulo De cámaras Que está Más que justificado Frontal Al menos hablando La tercera También Obviamente Pero Lo importante Es la frontal Que es lo que A más de uno Le va a interesar Y es para Donde está Otinando Este teléfono Entonces Pongámosle Que si sale En una versión Global Sea o no Que tenga Este nombre Que seguramente John Y lo va a hacer ¿Cuánto puede estar? 400 450 dólares Más de eso No va a estar Y lo curioso También es que Si llega A Argentina Por medio De alguna tienda Tampoco va a llegar Jodidamente caro O sea Más de ese presupuesto En dólares Claro 450 dólares En Argentina Es más De un sueldo Básico Pero No está Tan mal Igual Eso Si Esto último Que estoy comentando Es esperar Básicamente Pero al menos No está mal En lo que es Dólares Y también En lo que puede ser Cuando llego a mi lanza Alguna versión global O sea lo que sea Que haga Así que la verdad Es que me gustó bastante Solo había ahí Que esperar Así que dejo registrar La información en el canal No me digas que no te avisé Espero te haya gustado Serrido e informado Si es así Solo dejar un like Nada más No te suscribas Nos vemos La próxima